A través de un comunicado de prensa, la concesionaria Ruta del Cacao informó sobre la situación que se presenta con las 11 asociaciones volqueteras que decidieron parar sus actividades laborales, al parecer por el incumplimiento en los contratos previamente socializados entre las dos partes. En el escrito, la concesionaria asegura que desde el pasado miércoles 8 de agosto las asociaciones volqueteras se encuentran ejerciendo bloqueo a las actividades asociadas a las obras. En otro apartado, la empresa encargada del proyecto Vial destaca que los propietarios y conductores de Volqueta, primero, muestran su inconformidad por la programación de las obras, segundo, por las solicitudes de ajuste de tarifas para el desarrollo de las actividades del proyecto, y tercero, la vinculación contra toda la adicional de tres empresas oriundas de Barranca Bermeja y dos foráneas cuya actividad principal no es el transporte de material. Por último, en el comunicado también se destaca que la constructora Colpatria no presenta mora en el pago de los salarios y esperan prontamente tener un encuentro entre las dos partes para buscarle una solución a esta problemática.